El sábado se llevó a cabo la tan esperada pelea de box entre Canelo Álvarez y Sergei Covalet en Las Vegas. Pero, además del triunfo del deportista mexicano, lo que llamó la atención fue el vestuario de Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar. La hija del intérprete de Miedo, destaca por su talento y belleza al igual que su hermana Anneliz, pues en una nota, hablamos sobre cómo luce su figura en redes sociales, volviendo locos a sus seguidores con sus imágenes en traje de baño. En esta ocasión, la que dio de qué hablar fue Ángela Aguilar, quien cantó el himno nacional en la MGM Grand en Las Vegas, lo que tenía muy contento al Canelo Álvarez. Es un honor para nosotros que la familia Aguilar esté ahí para nosotros. Es un honor para nosotros. El boxeador mexicano tiene una relación estrecha con Pepe Aguilar, pues desde pequeño lo admira por su talento creativo en el área musical, así que agradeció el apoyo del cantante y se notó entusiasmado de que Ángela lo acompañara con el himno. De acuerdo con información recabada por el portal Soy Carmín, a pesar de que la hija de Pepe Aguilar hizo su mejor esfuerzo, hubo algunas críticas por la interpretación. Y a la que no cuidaron en esta ocasión fue a Ángela Aguilar. Se les olvidó el autotune. He oído interpretaciones del himno nacional que te erizan la piel y te hacen sentir el orgullo nacional, esta no es una de ellas. No es la primera vez que alguien de la familia Aguilar acude en representación del talento vocal de nuestro país a las contiendas de box en las que pelea un mexicano, pues el mismo Pepe Aguilar en 2014 cantó el himno cuando Canelo Álvarez se enfrentó a Alfredo Perro Ángulo. Ángela Aguilar compartió en Twitter lo emocionada que estaba por cantar el himno, incluso subió imágenes y vídeos de sus ensayos y agradeció la oportunidad de que fuera tomada en cuenta para dicha acción. Estoy muy emocionada porque esta noche cantaré el himno nacional mexicano en la pelea del Canelo en Las Vegas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?